Bueno mi gente y esta semana no me siento muy bien, así que lo que el cuerpo pide es unas sopitas de pollo con fideos, papitas, zanahorias, mazorca y como ya tú me conoces, tú sabes que las tuve que hacer en la parrilla. Así que en este video te voy a estar enseñando la preparación que hice para hacer mi sopa y tú sabes que vamos a aprender el carbón nuevamente. Oye y cocinarlo todo en un caldero eso es súper fácil, así que yo lo que hice fue que cociné todo individualmente primero para luego añadirlo al caldero y cocinar mis sopas 100% a la parrilla, que tú crees de eso. Así que si no te quieres perder este video yo los espero como de costumbre el viernes a las 5 de la tarde solamente por mi canal de YouTube y lo acompañamos con unos tostones de panas de Puerto Rico y ahora sí que este abuso se fue mera por encima de los palos de panas. Ay papá, solamente aquí en Charnecos BBQ Grill. Bueno mi gente, esta semana pues como algunos saben pues estoy medio acatarrado. Aquí lo que es, mira, lo que es el polen, lo que es, pueden ver ahora mismo el astato gris, está lloviendo. De momento tú vienes y te levantas, está caliente, ya por la noche está frío. Esto, no muchachos, ya esto me tiene loco, por lo menos está lloviendo de que el polen pues, mira el palo ese que está allá atrás, eso bota polen a todo lo que da. Así que la combinación de esas cosas, chacho, me tiene, mira, la congestión, au. Así que lo que el cuerpo pide que, pues, una sopita, ya tú sabes, para aliviar con toda la congestión y toda la cuestión que tengo. Así que, vamos a hacer una sopita en la parrilla, ¿qué tú crees? Oye, pero no va a ser poner un caldero y ya, y hacer la sopa, eso lo hace cualquiera. Vamos a hacer, ahí, la mayoría de las cosas a la parrilla y después lo combinamos todo en el caldero, ¿qué tú crees? Ahora, sopas. Yo diría que es uno de los platos que a mis niños no les gusta. Pero vamos a llamarlo, vamos a ver qué ellos opinan, ¿verdad? Es verdad que sí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que papi va a hacer para a ver si ellos adivinan, ¿ok? Así que vamos a llamarlo, vamos a ver. ¡Chicos! Espera, deja que vengan, deja que vengan. Ok, se ven ahí, ¿sí? Mira, pues papi va a estar haciendo un plato ahí en el barbecue. So, ¿qué ustedes creen que papi va a hacer? ¿Es algo bien que a ustedes les encanta? Pinchos de camarones. Pinchos de camarones, escuchate. Oye, esta es, sale carita, eh, ya. ¿Una costilla o el sandwich de helado, otra vez? ¿El sandwich de helado? ¡Cookie! Los cookies. Ellos quieren, mira, mira, hay una por aquí que está loca de salir también, mira. Ella está loca de salir también en el video. Pasó y no hay, no hay barbecue. Pues mira, tenemos camarones y tenemos costilla con helado, con galletas, escuche. Y pasó y, ¿qué pasó hoy? Pues mira, papi va a estar haciendo el plato favorito de ustedes. ¿Cuál? Va a hacer unas sopitas de pollo con papas, zanahorias. ¿Cómo les gusta a ustedes? ¡Ew! ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿A ustedes les gusta? No. ¿No? Bueno, eso es lo que hay. Así que, veramos, los voy a coger a ustedes para que prueben también. Mira, mira. Esta es la que quiere probar, mira. Así que, eso es lo que hay, mi gente. Una sopita para estos dos. ¡Ay, papá! Y estos son algunos de los protagonistas del video de hoy, que vamos a estar haciendo la sopita al estilo de mi madre Odin. Y los cubitos de sofrito se me acabaron, así que toca hacer el sofrito, mira, picadito. Así que, vamos a empezar por picar pimiento verde, cebolla de tu preferencia y ajo. Si tienes ají es dulce o tienes recau, también le puedes echar. Y voy a estar usando estas papitas amarillas que son bien dulcecitas. A mí me encantan. Así que las pelé y las piqué del tamaño de mi preferencia. Y como van para la parrilla, pues, le voy a tirar un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. Para las caderitas solamente le voy a remover un poquito del exceso de grasa que tiene y ya eso está. Y ahora para adobar, chequeate, voy a estar usando adobo. También voy a estar usando otro tipo de sazón que tiene ajo un poquito, ¿verdad? Pedazos más grandes. Y luego de eso, para darle un poquito de color, pues voy a estar usando el Cosmos Dirty Bird. Y ya eso está. Y así es como quedó el pollito que vamos a estar haciendo en la parrilla. Y como te había dicho, hacer una sopa, tirar todo en un caldero y ya. Eso lo hace cualquiera. Súper fácil. Pero en esta ocasión vamos a tirar todo en la parrilla para que coja un toquecito de ahumado. Así que vamos allá. Y al carbón le añadí un pedacito de leña de manzana para que dé ese toquecito ahumado. Y vamos a sellar nuestras caderitas de pollo a fuego directo. Y no se van a cocinar completas porque la cocción completa de las caderitas de pollo van a ser en la sopa. Y poco a poco le vamos a ir añadiendole los demás componentes de la sopa, como en la papa, la mazorca y la zanahoria. ¡Gracias! Y ya una vez todo ha pasado por el fuego, ahora es que traemos nuestro calderito. Y la cocción completa de la sopa fueron un total de dos horas. Pero no te preocupes que la narración va a ser mucho más rápida. Así que vamos a echarle un chorrito de aceite y los componentes del sofrito, una lata de tomate. Y si mami ve que yo no enjuago esa lata, ¡ay papa! ¡Hay problema! Y las sopas van a requerir sazón de dos a tres veces para luego añadirle las caderas de pollo. Y hay que añadirle bastante agua, si no se te van a secar. Créeme, ¿qué me ha pasado? Y las dejamos en el fuego para terminar la cocción de las caderas de pollo. Y para el colorcito, un sobrecito de sazón con culantro y achote. Luego de eso es que entonces le vamos a añadir las papas y la zanahoria. Y estas las quiero cocinar a que estén tiernas, al punto que cuando las pinches con el tenedor estén blanditas pero no se esbaraten. Si no, te van a espesar las sopas. Ya en este punto le voy a añadir las mazorcas que están precocidas. Y por último le voy a añadir un poquito de fideos. Y vas a sacar las sopas del fuego, que los fideos se cocinen con el calor que tienen las sopas ya. Y ya las sopas están listas mi gente, así que vamos a platir que hace hambre. Y ya las sopas están listas. Y así quedaron las sopas de pollo a la parrilla. Así quedaron. El olorcito. Mala mía mi gente, pero estoy... El olorcito está súper bueno. Como muchos saben llevo ya como dos semanas ya con una congestión. Uff, me tiene loco. Pero aquí estamos. Nos va a hacer una sopita de pollo con papa, zanahoria, mazorca, toda la parrilla. Así que, oye. Y por ahí tenemos un seguidor que siempre está diciendo. Oye, y los tostones de pana. Chequéate. Si no me equivoco es Luis. Luis, hoy sí hay tostones de pana. Y estos son acabaditos de traerle a Puerto Rico. Papi me los trajo gracias a una persona que es como si fuera tía mía. Se llama Lucy Agosta Yenseiva. Así que, muchas gracias Lucy. Vamos a ver si hay pruebas o no hay pruebas de sonido. Vamos allá. Chequéate. Pasó la prueba, ¿verdad? Mmm. Mmm. Bien bueno. Así que. Vamos a darle a la sopita esta, mi gente. Seguíate eso. Mmm. También buenas. Caen súper bien. Porque cuando uno está así, lo que uno quiere es, lo que el cuerpo pide es sopa. Una cosa bien brutal. Voy a acercarme el platito. Mmm. Mmm. Y el cilantro le da como que ese toque fresco. Súper brutal también. Mmm. Lo curioso es que... Me saben a parrilla, de verdad. Sabe de dar toquecito ese ahumadito. No sé si es por... En el pollo... Vamos a ver. Porque está por aquí. Un poquito de pollo. Mmm. Las sopas como tal, están como que un saborcito ahumado. En la papa. Mmm. Esto es lo que uno quiere cuando uno está así enfermo. Caen súper bien. Mmm. Así que yo sé que ya les dañé la cabeza dos o tres por ahí. Ya están pensando hacer ya sancocho. Y hacer sopitas. Diferentes cositas en la parrilla. ¿Verdad que sí? Sí. Lo sé. Único loco que se le ocurre hacer sopas en la parrilla a mí. Bueno, mi gente. Bueno. Esto está súper bueno. Ahí tengo... El caldero completo para esta semana. Vamos a ver si ya me curo. Porque lo que es el frío. Mira. Por ejemplo. Está caliente. De momento viene a las 6 de la tarde. Y baja la temperatura. Está frío. De momento está... Al otro día está bien caliente todo el día. Llueve. Y después que llueve. Ya tú sabes que al otro día va a bajar a 50 grados. Entonces para terminar el polen. Mira. Tengo un palo acá atrás. El palo ese bien grande allá atrás. Eso es otra polen a todo lo que da. Y yo que parezco a la alergia. Chach. Me coge y me echaba todo. Así que. En estas andamos. Yo de verdad que no sé cómo la gente que está allá arriba en el norte. De verdad. Para ustedes que están en el norte. Eso está fuerte. Porque ahí hay veces que el sol no sale por día. Está todo gris. Entonces la nieve. Hambre. Díate eso. Yo no sirvo para eso. Pero nada. Si están por allá por el norte. Se me cuidan. ¿Verdad? Mira. Las sopitas. Están bien buenas. Y nada. Mi gente. Ya tú sabes. Me das el like. Lo comparte. Si aprendiste algo nuevo. ¿Quién te hace sopas en la parrilla? Y nada. Ya tú sabes. Que aquí te veo en la próxima. En los abusos de Charneco. Ay papá. Muchas gracias mi gente. Mmm. Ah chus. Ahora sí. Mmm. Pansitos. Tostones. Galletas. Colsonas. Arepas. Oye. Una arepa. Oh. De coco. Mmm. Bomba, 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 bomba para siempre.